Lo anticipamos, es un tema que interesa a muchísima gente y además está siendo debatido en el Congreso de la Nación. Hablamos de la ley de alquileres, que naturalmente tiene debate, tiene enfoques distintos y tiene también proyectos que se van modificando. Está al 50%, pasó por el Senado, están diputados, analizan algunas modificaciones. Gervasio Muñoz es referente de los inquilinos agrupados en la Ciudad de Buenos Aires. Gervasio, gracias por estar. No, por favor. ¿Están conformes con el debate que se está dando en el Congreso en este momento? ¿Qué valoración tienen de esto? Bueno, estamos conformes porque hay un... Como vos decías, la ley tiene media sanción por unanimidad en el Senado. La realidad es que el balance que nosotros hacemos de eso es que todos los bloques estuvieron de acuerdo con la ley que presentamos ahora. En diputados hubo un poco de retraso, la ley se votó el año pasado, pasaron cinco meses y recién ahora se pone en discusión. Creemos que hay que presionar un poco porque pareciera ser que la intención es que parezca que se está discutiendo en la Comisión de Legislación General, pero que de ahí no salga ningún proyecto. ¿Pero se quiere modificar o se quiere parar? ¿Eso es lo que ustedes temen? Yo no creo que se quiera modificar. Yo creo que lo que se quiere es que no salga ningún proyecto de ley de la Comisión. Sí. Porque, a ver, para que entendamos por qué nosotros creemos esto, hay un proyecto que es el nuestro, que tiene media sanción por unanimidad, que se votó el año pasado. Hace una semana entró el proyecto del oficialismo. Ah, y un proyecto nuevo. Exacto. Bien. Pero además no se puso en consideración el proyecto que se votó en Senado y el proyecto del oficialismo. Se pusieron en consideración todos los proyectos que alguna vez se presentaron sobre alquileres en la Comisión de Legislación General. Entonces, hoy hay ocho proyectos sobre ley de alquileres que casi todos dicen lo mismo y que discutir entonces ocho proyectos tarda mucho más tiempo que discutir dos, por ejemplo. Es un tema, o sea, es bastante parecido a un pantano, esto de poner blanco sobre negro. Porque es cierto que hay una mitad aprobada, pero esa mitad aprobada no está ni cerca de lo que se está discutiendo ahora en Diputados. Por ahí pasa un poco el razonamiento de Gervasio.